Hola chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Estamos aquí en el jueguito y ¿qué os traigo hoy en el día de hoy? Algo que vosotros no os recomiendo que hagáis, ¿vale? Yo lo hago porque tengo que hacer tipeito, ¿vale? Y quiero enseñaros que tengo aquí en la tienda a nuestro querido Mortis. Solo necesito 5, pero me dan 30. Vamos a comprar la oferta de Mortis, ¿vale? Y así podemos subirlo a nivel super. Uy, perdón, aquí no. Aquí nos vamos al final de todo y tenemos para evolucionar 3 veces a nuestro querido Mortis. Y ya tenemos la evolución que permite revivir hasta 4 monstruos. Aquí lo tenemos, Super Mortis, con nosotros. Vamos a ver qué tenemos en este. Mira, estamos a punto de abrir un cofrecito común, pero mientras nos llevamos 5 llaves épicas. Puede salir, no puede salir Mortis en la siguiente partidita. Una pena. Vamos a darle. Vamos allá. Cofres, trampa y... Uf, cofres, ganga. Qué rabia, chaval, que te salga un monstruo. Vamos con... No, yo creo que... Va, venga, con Max. Va a dar mucha rabia cuando vayas a un cofre y de repente no lo puedas abrir por culpa del cofre de ganga. Sí, del cofre de ganga, sí. De que sea un monstruo. Vale, vamos a abrir este. Nos llevamos aquí el turbito, que siempre viene bien. Y no han quitado esto. Me interesa el hechizo. ¿Veis? Esto va a dar mucha rabia. Vas a estar apurado. Nos da una gemita. Y... Vamos a llevarnos a... Que no tengo que farmearme, cachis en la mar. Vale. El primo. Nos llevamos otra vez el primo. Casi fusionamos. Aquí. Ojo, macho, no tengo turbos. Igual alguien me coge una gallinita, ¿eh? No lo descarto. Eh... Fusionamos esto. Vamos a abrir estas cajas azules. Porque necesitamos... Necesitamos turbos, ¿eh? Eh... Va, venga. Gallinita. Esto que se vaya muriendo con esto. Y esto con esto. A ver, ábrete el cofre. Que ya tengo cinco turbitos. Y nos llevamos otra gallinita. A ver si la fusionamos. Y esto que vaya saltando por ahí. Perfecto. Una Shelly. Que siempre sienta bien. Vale, necesito curación. Oh, y al final me tiene que dar. Al final me van a matar a Max. Rey bárbaro. Otro. Que nos llevamos por aquí. Otro cofrecito. Y... Y nos llevamos otra Shelly. Vamos a matar al monstruo este grande. Nos llevamos otro cofre. Y... Va, venga, Anita. Que fusionada viene bien. Y aquí... Fusionamos a Shelly. Y nos llevamos esto. Tenemos aquí cofrecito ganga. Construido en monstruo. Eh... Nos vamos a llevar a la bandida. Por los loles. Nos vamos a llevar curandera guerrera. No me convence mucho la squad que tengo, eh. Me falta curación. Ahí tenían una pan esta. A ver... ¿Me han matado a Max? Pam. Vale. Curación. Lo he lanzado sin querer. No sé si se ha notado, pero... Ha sido sin querer. Tenemos aquí a lo de Bea, ¿no? ¿Dónde está lo de Bea? Aquí. Así que nos lo llevamos. Nos llevamos aquí, ¿qué? Otro... Salen todos monstruos, macho. Vamos primeritos, pero tampoco hay que... Confiarse, ¿eh? Nos llevamos este. Curandera guerrera. Y aquí... ¿Qué nos podemos llevar? Si fusionásemos a Max... Mejor. Eh... Fusionamos a Max... Y este... Si fusionamos a Anita, mejor. Me están viniendo a por mí... Y no mola. Ahí se han llevado esto. No viene a por mí. Me lo tira, pero no viene a por mí, así que... Me dará un poquito más igual. Voy primero. Nos llevamos a esta. Vamos a tirar esto, por si acaso viene alguien. Fusionamos. Y ya está. Perfecto. Primer puestecito. Nada, pero que nada mal. Y ya veréis. En el siguiente cofre, como sea épico, me va a tocar Mortis. Los cinco que necesita para hacer este vídeo. Ya veréis. No sé si... Ah, sí, sí. Compré tickets. Nos ponemos... Nah, es común. Así que... Bueno, nueve boss. Nada, pero que nada mal. Lo subimos. Ya tenemos aquí para abrir otro cofrecito común. A ver qué me toca. Bueno, cinco selis. No es la mejor del mundo. Uh, 1150 copitas que nos pone en el 865 de España. Nada, pero que nada mal. Oye, yo creo que bastante bien. 865. Es un buen número. Y de... No, del global no voy a entrar. Y de mis amigos soy el que mejor está. Mira, el Tito Wifi ha subido hasta las 184. Nada mal también para él. Vale, nos quedan 49 segundos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y ahora vuelvo. Mirad, estaba esperando. He cogido los bárbaros, los mega que tenía aquí. Y en la tienda ya está la skin de... La nueva skin del mago. Yo claramente no la voy a coger porque me parece un timo. 5,99 por una skin. ¿Qué queréis que os diga? A mí no me aporta nada. Y ya se han cambiado. Y ya tenemos a Mortis que, como veis, está aquí en la plaza. Entonces eso significa que está para ser seleccionable. Mira, todos nivel 3, nivel super, menos la curandera guerrera y el Dr. T. Que eso os me va a costar bastante más. Yo sinceramente no os recomiendo que os gastéis el dinerito en lo de la skin. Pero bueno, ya haya vosotros. Yo no me meto. Vamos a intentar coger a Mortis, si nos sale. Ahí está. Coged el turbo rápido. Y nos venimos por aquí. Un corazón que me aporta poco, ahora mismo. Y estas dos moneditas, más esto. ¿Por qué me...? ¡Ay, odio el patinaje artístico este! Ya estamos aquí, chicos. Disculpad, no sé qué le ha pasado al programa de sincronización de la tablet. Pero bueno, ya estamos aquí. Como veis, tengo a Mortis. Voy sexto porque he estado intentando arreglarlo lo antes posible. Bueno, cuarto ya. Es lo de las enredaderas furiosas estas. Se abre la esta. ¡Ay! A ver, aquí. Centrémonos. Vamos a coger Rey Bárbaro. Vale. Vamos a quitarnos este. Y conseguimos orito. Vamos a coger aquí gemitas de esto. Vamos a coger curandera guerrera. Y vamos a por este. Le separamos las tropitas. Lo matamos. Bastante. Aunque él también nos mata lo nuestro. Vale, vamos terceros. Mal rollito, señor White. Ese Rey Bárbaro se me queda atrás. 3, 2, 1... No me mates. Me lo mató ahí al final de todo. ¡Ay, qué rabia! Un poquito alto ahora mismo el juego. No, tercero. ¡Uf! Al límite. Bueno. Lo siento por esta partida que sale a Mortis. Ahora jugamos otra. ¿Vale? No sé qué ha pasado al programa de grabación que se ha quedado ahí tostado. Vale. Y no podemos fusionarla, pero seguimos teniendo a Mortis elegible. Vamos a jugar una última partidita porque esto ha sido un fiasco. ¿Vale? Os dejo en la parte final. ¿Vale? Cambia formas. Aquí escoger a Mortis. ¿Vale? ¿Vale? Me da a mí que no es muy buena idea, ¿eh? No hemos podido ver el potencial de tener un monstruo más a nuestro favor. Es una pena. Pero bueno. A ver. Me interesa esto. Turbito. Moneda. Moneda. Y venimos para aquí. Y nos llevamos el bárbaro. Ah, bueno. Que es cambia formas. No hubiese estado mal Mavis porque es temporal. Vamos a coger a Mavis. Tenemos aquí ya fusionada. Nos dan moneditas por aquí. Y nos dan moneditas esta parte de aquí. Y si se fuese ese, cogía esa también. Esta es de aquí. Vamos aquí. Tenemos cofrecito por aquí. Vamos a coger al bárbaro. Cogemos estas monedas. Gracias cañoncito. Vamos. Ah, monedas. Mierda. Para el duende. Duendecito. Que vayan molestando a nuestros osos por ahí. Mira, tenemos esto. Odio el patinaje este. Turbos. Y tenemos moneditas de sobra. Así que venimos aquí. Cogemos a Mavis. Hacemos la estrategia de antes. Cogemos esto. Venimos aquí. Y a gallinita. Y a gallinita. Para salir corriendo. Mira, Mortis. Aunque no nos interesa mucho. Ahora mismo. Y... Que rabia. Vamos a tirar torretas. Y me llevo la bomba. Turbitos. Ahí. Y... Nos llevamos goblins. Bandidas. No nos sueltan muchas gemas. Pensé que iban a sueltar más. La verdad. Bárbaro. Nos llevamos... Las torretas. Que nos estaban ahí fastidiando. Vamos a llevarnos más gemitas. Podemos ir a por esta, ¿no? Más gemas. No, 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 amiga. A ver. Yuri. Lo siento. Pero era necesario acabar contigo. Casi me pongo primero. Eh, eh, eh. Se me han acabado los turbos. No me lo puedo creer. Trece turbos que tenía. Nos vamos a llevar nosotros esto. Que nos cure. Una llave. Tómalo. Vamos. Heiko. Eh... Nos vamos a llevar los turbos. Porque viendo que nos estamos quedando sin turbos. Vamos con esto. Y tiramos. No, no, no. Eh... Mortis. Tampoco es la mejor opción. No. Mierda. Nos quita ahí cositas. Vale. Eh... Mavis. Cogemos esto. Bueno, tenían monedas de sobra. Realmente ha sido un poco absurda esta elección. Vale. Vamos a tirar esto. Y vamos a tirar esto aquí. Mortis. No es la mejor opción. Vamos a llevarnos gemitas con la bandida. Nos ponemos de segundo. Tiramos esto. Rey bárbaro. Y listo que listo. Un segundo puesto. Matamos a uno. Creo que solo a uno. Casi nos matan a nosotros. No me he fijado quién fue el que casi nos mata. Hemos escogido varias veces a Mortis. Simplemente no le sacamos provecho. Pero bueno. Cosas que pasan, amigos. Cosas que pasan. Vamos a abrir. Uh... Nos da 8, eh. 9, perdón. Del primo. Conseguimos la fusión. La misión que necesitábamos. Cofrecito super grande especial. Que nos da 9 magos de hielo. Y subimos al primo. Y subimos al mago de hielo. Perfecto, amigos. Oye. Nada pero que nada mal. Al final nos quedamos con 1161 copitas. 853. Nada mal en la clasificación española. Espero que, bueno. Este problemita que hubo con el programa de grabación. No os importe para que hayáis disfrutado del vídeo. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero que os respondan en el siguiente vídeo. No me falléis. Chau.